Algo horrible, porque por qué no nos podemos apoyar como mujeres, más en este género tan difícil. ¡Llámame Dios! Lo que más me choca, y esto te lo puedo decir, yo quisiera decir una grosería en este momento, pero no la voy a decir porque me regallaron. La verdad no sé, porque hay esta competencia con mi queridísima Ángela Aguilar. Son babosadas, por favor. ¿Lucerito Mijares le quita el trono a Ángela Aguilar? La proclaman nueva reina del regional mexicano. La joven promesa musical, ha comenzado a dar pasos firmes hacia un destino incierto, uno lleno de promesas y retos, pero también de posibles pérdidas. La joven hija de Lucero y Manuel Mijares no solo lleva consigo un apellido de peso, sino también una presión inmensa. A menudo se le ve fuerte, decidida, pero en una reciente entrevista con Anette en su canal de YouTube, dejó entrever una vulnerabilidad palpable. Dijo. Me siento sumamente triste, como que perdida, no sé qué voy a hacer, esas fueron las palabras con las que Lucerito abrió su corazón. Y añadió. Mi apellido no se merece esto, expresó mostrando la magnitud de la carga que siente sobre sus hombros. Lucerito está lista para incursionar en la música ranchera, un género que tanto admira, pero la incertidumbre pesa más de lo que muchos imaginan. Las expectativas del público son enormes, y aunque millones de seguidores ya la apoyan, lo cierto es que las comparaciones con Ángela Aguilar, la actual reina del regional mexicano, son inevitables. Existe una posibilidad real de que Lucerito no esté a la altura de la dinastía Aguilar. Después de todo, Ángela ha llevado la música ranchera a niveles insospechados desde una edad muy temprana. ¿Será Lucerito capaz de superar esa sombra tan grande? Pero en medio de esta duda, también se abre la puerta a la posibilidad de algo monumental. Sin embargo, si lo logra, si su talento brilla tanto como promete, podríamos estar viendo el inicio de una rivalidad épica en la música mexicana. Dos dinastías debatiendo, dos voces que podrían marcar una era. El trono está en juego, y nadie puede prever el desenlace. Durante la entrevista, Lucerito dejó boquiabierta a Annette al cantar una canción ranchera en vivo. No solo demostró su habilidad vocal, sino que dejó un indirecta sobre la mesa. Los fans, emocionados, inundaron las redes sociales con elogios y apoyo. Sin embargo, ¿es suficiente para destronar a Ángela Aguilar? Pero cuidado, no todo es color de rosa. Ángela Aguilar, con apenas 19 años, sigue siendo un titán en la industria. Aunque ha tenido desafíos recientes, como la aparente indiferencia del público en uno de sus shows, aún cuenta con una base sólida de seguidores leales. Lucerito aún tiene que demostrar si puede soportar el peso de la fama, las críticas, y las comparaciones que inevitablemente vendrán. Por otro lado, si Lucerito continúa perfeccionando su talento, si logra combinar su amor por la música ranchera, con una autenticidad que conecte con el público, podríamos estar viendo el inicio de un cambio generacional. Quizás Ángela Aguilar deba preocuparse más de lo que parece, porque Lucerito está cada vez más cerca de brillar con luz propia. Ángela, por su parte, ha tenido sus propios altibajos. Un reciente incidente en un show donde el público no respondió como ella esperaba, generó una oleada de críticas en redes sociales. La soberbia se paga, decían algunos comentarios. Pero, ¿realmente se está desmoronando su reinado, o fue simplemente un mal día? Es aquí donde las apuestas se elevan. Lucerito Mijares, aún sin un álbum en el mercado, ya se perfila como la siguiente gran estrella del regional mexicano. Y es que, hay algo innegable. El público quiere más de ella. Sus actuaciones en la obra de teatro, El Mago, han sido elogiadas y, cada vez que sube a un escenario, demuestra que no es solo una hija de mamá y papá. Lucerito tiene el potencial para conquistar su propio espacio, pero también el riesgo de perderlo todo, si no cumple con las expectativas. Lucerito Mijares y Ángela Aguilar están empezando sus carreras con el paso súper fuerte. Ambas han logrado llegar a los corazones de cada uno de nosotros, por sus inigualables voces, pero principalmente por su carisma. Aunque ambas vienen de familias de intérpretes, cada una ha logrado abrirse paso en el mundo del espectáculo por su propia cuenta. Estos son los puntos que hacen que miles y miles de personas las comparen, y hasta las quieran poner frente a frente, para saber quién es la mejor de ellas. Lo cierto es que ambas intérpretes son súper talentosas y tienen demasiados puntos en común. Ángela y Lucerito son mexicanas, aunque la hija de Pepe Aguilar y Annelise Álvarez nació en Los Ángeles, California. Pero Ángela sí posee la doble nacionalidad. Lucerito, por su parte, es 100% mexicana. Ella vio por primera vez el mundo, en la preciosísima Ciudad de México. Lucerito Mijares es la menor de la familia. Mijares Oganza, mientras que su hermano, José Manuel, cumplirá 20 años, el próximo mes de noviembre. Lucerito acaba de celebrar su cumpleaños número 16. Ángela Aguilar también es la más pequeña de la familia. Tan solo tiene 17 años. Su hermano, Leonardo Aguilar, cumplirá 22 años en agosto. Y Annelise cumplió 23, hace relativamente poco. Ambas tienen el completo apoyo de sus respectivas familias. La menor de la dinastía Aguilar, se ha estado abriendo las puertas de muchos escenarios, gracias al trabajo que ha realizado de la mano de su papá y de su hermano. Lucerito, por su parte, ha acompañado a sus padres en múltiples ocasiones. Por si fuera poco, cada una de ellas ha destacado enormemente en redes sociales, con esas personalidades que nos sacan una sonrisa a todos. Ángela Aguilar cuenta con más de 6 millones de seguidores tan solo en Instagram. Y es una usuaria sumamente activa, casi todos los días. Ella mínimo publica una fotografía diferente. La hija de Lucerio y Mijares apenas arrancó en redes sociales, en el mes de febrero pasado. A partir de entonces solamente ha hecho 6 publicaciones. Pero a pesar de que ha pasado muy poquito tiempo, ella casi ha logrado conseguir 150.000 seguidores. Ambas, todo el tiempo, son muy agradecidas con sus fanáticos. Pero si nos ponemos a platicar acerca de su herramienta de trabajo, la potencia de sus voces es otro punto que también tienen en común. La nieta de Flor Silvestre nos dejó con la boca abierta, interpretando el tema La Llorona, en los premios Latin Grammys 2018. En el más reciente encuentro de Saúl, el Canelo Álvarez. Del otro lado tenemos a la hija de Mijares. Ella cantó junto a su mamá Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre del año pasado. Y vaya que nos conmovió a todos. Por ahora ya está disponible el nuevo material de Ángela Aguilar en todas las plataformas de streaming. Mientras que Lucerito Mijares no ha hecho público el lanzamiento de ninguna producción discográfica. Pero esto hace que sus fanáticos estén cada vez más a la espera de que lo haga muy pronto. ¿Quién de las dos? Ana Brenda nos sorprende revelando quién es su actual pareja a través de su cuenta de Instagram. Gracias a su mejor amiga es que tiene novio. ¿Por qué aquí en el Muro de la Fama te decimos todos los detalles? ¿Y quién es? ¡Bienvenidos! Ana Brenda estuvo soltera, pues desde Iván Sánchez fue su última pareja. Y como que todos los fans amaban esta relación, puesto que estuvieron juntos en una telenovela. Y de ahí surgió la chispa. Una química impresionante que salía más allá de la pantalla. Pero a veces la química no es suficiente. ¿Y esta relación no duró?